Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamo' a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel, wow No puede ser Aunque me tarde un poco juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver encima de mí brindando Uh, 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 lo rico que te ves chingando Uh, 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 no sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando Hey Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Hey Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamo' a competir A ver Hey Uh, desde que nos vimos Pienso en cómo nos comimos Pienso en cómo nos comimos, hey Después dividimos cada cuerpo en su camino En la alfombra aún están las manchas de vino ¿Dónde está ese totito que lleva tiempo perdido? Hey Que yo soy un atrevido Hey Hey Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami Hey 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 Que no me olvido de ti Hey Yo sé que fue una noche na' más Hey Que no se vuelve a repetir Hey Tal vez en ti quise encontrar Hey Lo que en otra perdí Hey Tu orgullo no me quiere hablar Hey Entonces vamo' a competir Hey Abel Ay Y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.